Muy buenas tardes, buenas tardes, noches. Depende de dónde me estés viendo, escuchando o lo que sea que hagas. Hay gente que me escucha en el coche y me han dicho, a ver si puedes decir un poquito mejor los números en vez de decir de aquí a aquí. Sí, me lo había dicho varias veces y es que es complicado, ¿vale? Entonces yo intentaré mejorar eso, ¿vale? Para intentar daros números, porque sé que hay gente que a lo mejor me está escuchando mientras está haciendo otra cosa, pero bueno, a ver si poco a poco lo voy mejorando esto, ¿vale? Bueno, una de las grandes frases de Sir Richard Branson, gran inversor, gran inversor de cripto, ¿vale? Dice que las oportunidades de negocios son como los autobuses, siempre viene otro de camino. Entonces, en estos días en los que las criptomonedas pues están como están, el propio mercado está como está. Quizás los valores refugio reales son los únicos que ahora mismo que están un poquito decente, alguna oportunidad que hay por ahí. Pero claro, las oportunidades vienen cada día, cada semana, cada mes, un poco dependiendo de cada uno como las vea, ¿no? Pero también para eso hay que estar preparado, es decir, y tenemos que ver también nuestra capacidad de sufrimiento en el camino, porque el camino de las inversiones, sobre todo, hay momentos en los que se sufre y tenemos que estar con ese culo apretado, ¿vale? Pues si no, van a hacer un supositorio cripto y no van a hacer ¡pás! Y esa glicerina ya sé lo que hace luego, ¿no? Pues entonces, hay que tener un poquito de templanza en ese aspecto, ¿vale? Decimos muchas veces paciencia, no es una cuestión solo de paciencia y de saber esperar, sino de conocimiento. Hay un proverbio chino que dice, un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayoría de nosotros vamos a tener momentos, seguro, ¿vale? Los he vivido yo, los habéis vivido vosotros y los seguiremos viviendo. Con estados de ansiedad o miedo al entrar en situaciones en las que estamos mal informados, ¿no? No tenemos toda la información. Sentirte sin preparación es fácil que te lleve al pánico. Por eso los mercados actúan así, porque muchas veces preguntáis, joder, ¿y por qué la gente vende de esta manera? Porque la gente no está preparada. La gente no se ha informado lo suficiente. Yo digo siempre, infórmate y fórmate. Entonces, primero infórmate. Da cuatro vueltas al mercado, mira cómo funcionan, qué petos hay, qué no hay. Si este mercado es para ti, que es de altísimo riesgo. Vuelvo a insistir, esto es de altísimo riesgo. Aunque nos vendan otra moto. Y después, fórmate. Eso es para ti. Con quien sea, con quien te caiga bien, con que más o menos tengas un feeling que eres que te puede ayudar. Pero fórmate, porque así vas a tener, no digo que vayas a tener una profesión, pero hay mucha gente que de esto hace su profesión luego con el tiempo. Una vez que lo madura y tiene una estrategia, ¡Anda! Entonces, esto nos recuerda que las cosas debemos de tener un plan, ¿vale? Un plan y tomar acciones, ¿no? Mantener la calma en algunos momentos en los que tenemos mucha presión. En momentos como este. Pero bueno, que al final todo se resuelve y que nuestro mayor problema sea esto, ¿vale? Sea una bajada en este mundo de las cosas. Y a esto ha surgido hoy la pregunta del millón, ¿no? Oye, si todo el problema que hay en el mercado es por la FED, y depende de a ver lo que nos van a decir el miércoles y demás, ¿por qué no lo arreglan? Ay, amigo, porque hay algo que se llama, primero, sistema económico fallido. Fallido, ¿vale? Porque es un sistema económico fallido. Esto es una realidad. Ahora, cambiarlo es muy complicado. Entonces, ellos se van a seguir manteniendo en lo mismo. Y aunque haya voces que dicen, ¡No, esto cambia, un nuevo orden mundial! ¡Purru, purru, purru, purru! ¿Vale? No, eso no existe ni va a existir jamás. Eso tiene que reventar el mundo entero. Y eso no va a pasar. Ese nuevo orden mundial van a ser los mismos, pero manejando las cosas de otra manera. Y cada vez tienen más dinero. Cada vez hay más distancia entre los ricos y los pobres. Cada vez hay más millonarios y cada vez hay muchísimos más pobres. Y esto es lo terrible de todo esto. ¿Vale? Pero, como nosotros tampoco podemos luchar contra ello, más allá de cuando llegamos, votamos en unas elecciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mientras tanto, pues vamos a intentar hacernos con un médico del pastel. El tema de que la FED haga una cosa o haga otra depende mucho más. Aparte de ese sistema económico de que ahora mismo, si Estados Unidos tiene un 7% de inflación, tiene que cortarla. Y la forma de cortarla es empezar a subir tipos de interés, a ponerse duro, a que todo eso empiece. Saben que van a sacrificar puestos de trabajo porque las empresas no van a poder pagar. Va a haber un poco de todo. Va a haber un poco de todo. Va a haber una crisis interesante. Entonces, son esas acciones que no son bienvenidas por la gente. Por eso decimos, y por eso sabemos, y por eso hemos visto, y por eso la experiencia nos dice que todos esos países comunistas, todas esas repúblicas que muchas veces mal llamamos bananeras, cuando entran en un país y lo hunden, es por eso, porque no tienen huevos a tomar decisiones que muchas veces el pueblo que te ha votado no les gusta. No les gusta. Pero es gastar, 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 gastar. Y de repente, cuando la lucha se ha vaciado, porque aparte de gastar, también va donde va, cuando la lucha se vacía, ¿ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Estar hundido. Entonces, claro, eso por ejemplo, seguro que muchos de los argentinos que me estáis escuchando sabéis algo de esto. Muchos de los venezolanos que estáis escuchando sabéis algo de esto. Todos los países de Latinoamérica pasan, y en España está empezando a pasar. Cuidado. Cuidado con esto. ¿Vale? Entonces, ojo al dato. Y pasa con el partido de cualquier color, porque no tienen huevos. Muchas veces a tomar decisiones. ¿Y qué? ¿Que no son simpáticas? Pues no. ¿Pero qué hacen falta? ¿Para controlar la economía que tenemos en este momento? Sí. ¿Que alguno de ellos va a decidir cambiar el sistema económico? De momento solamente he visto una persona en todo el mundo que haya tenido cojones a cambiar la economía de su país. Y para mí es alguien brutal. Porque es el primero. Yo sé que estáis pensando ya quién es, ¿no? El presidente de El Salvador. Ha sido el primero. Ha sido el que ha abierto ahí la lata. Vamos a ver cómo empieza la cosa. Porque como los demás vean que le sale medianamente bien, que también algo tiene que ver esta bajada. Cuidado con esto. Ojo, ¿eh? Ojo al dato. Ojo al dato. Y él va a seguir en sus 13. Porque al otro día lo ponían a parir. Los de la sexta. Pero, claro. Es que hay que echarle muchos huevos. Para cambiar un sistema económico en un momento dado. Y más en un momento de precrisis. Cuidado, ¿eh? Entonces, para mí es San Dios. El problema que tiene el mercado es que decís también muchas veces ¿Por qué la gente reacciona ante las cosas que ya sabemos y reacciona en pánico? Porque la gente no sabe. Siempre entran inversores nuevos. Vosotros entráis en un mundo cripto. El mundo cripto es muy intenso. Entonces, el que lleva seis meses ha perdido un montón. Porque además, cuando entras en un mercado así, te empiezas a informar. Empiezas a dar vueltas. Crees que sabes. Muchas veces. Por eso también nos pegamos las tortas que nos pegamos. Sobre todo al principio. Porque creemos que sabemos si no tenemos ni para joder idea. Yo a día de hoy aprendo todos los días. Y ya te puedo decir que no sé nada. No sé nada. O sea, esto es así. Entonces, siempre hay sangre nueva. Es un mercado en el que siempre entra sangre nueva. Hay negocios en el mundo entero. Como, por ejemplo, son las autoescuelas. Las autoescuelas no se hunden nunca. Se hunden porque tienen mala competencia y porque hacen las cosas mal. Pero siempre hay gente que cumple 18 años para sacarse el carnet de conducir. Pues aquí pasa igual. Siempre hay gente, como nosotros, que tiene esas inquietudes y dice. Pues voy a ver si invierto aquí o aquí o allí y hago algo. Entonces, es un mercado que llega un momento que se satura. Pega un bajón porque no entra dinero nuevo. Simplemente que ha subido por pura especulación. Entonces, después del bajón, vuelve a entrar dinero nuevo. Y entran inversores nuevos que antes no se habían animado porque estaban subiendo mucho el mercado. Y cuando ven el bajón dicen. Venga, voy a intentar entrar ahora. Pero claro, ¿qué pasa? Que va subiendo, va subiendo. Y a medida que sube el mercado, sube su confianza. Y les dejan pillados arriba. O no venden a tiempo. Y luego cae el mercado y tienen que esperar. Pues ese tipo de cosas que os pasan y que nos han pasado a todos. Entonces, bueno. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, pues eso. Si tienen que bajar esa inflación, no pueden tomar otra decisión más de las que van a tomar. No van a hacer más. Pero, claro. Ahí están aprovechando una crisis que hay. La Rusia-Ucrania, China-Taiwán-Hong Kong. ¿Vale? Que también es que están aquí por todos lados. Entonces, dicen. Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Cuando voy a subir tipos de interés. Puedo hacer dos cosas. Uno, subirlos poco a poco. ¿Vale? Varias fases. Y, bueno. Pues es lo que no me queda. Otro es subirlos mucho al principio y luego poco a poco menos. De tal forma que al final yo soy bastante bueno. Porque la gente ya se acostumbraba. Entonces, como el presidente ya irá de guay. Pues le sentará mejor. Tres. Si el mercado le quito liquidez. Los tipos de interés automáticamente suben solos. Sea como fuere. De las tres cosas. ¿Vale? Si el mercado, por ejemplo, necesita 200.000 millones. Yo le doy 100.000 millones. A partir de ahí, como hay poco de eso. El precio sube. Si hay poco dinero. El precio del dinero sube. Solito. Sin que yo suba los tipos de interés ni siquiera. De base. Aunque, bueno. Los tengo que regular. Entonces, bueno. Pues al final me toca subirlos. Me fuerzan al subirlos. Pero encima. Si tengo ahora un enemigo. Que realmente no existe. Porque. ¿Qué coño pinta los Estados Unidos? Por mucha OTAN que quieras. En el norte de Europa. ¿Qué coño pintan? No pintan nada. Pintan lo mismo que en Afganistán. Pintan lo mismo que en cualquier otra parte del mundo. Siempre dando por culo. Queden por culo en su casa. ¿Vale? Pero entonces. Como no pintan nada. Pues se inventan un enemigo. Y así cubren sus flaquezas. Y de paso. Pues renovan todo el sistema armamentístico. Gastan balas que cuestan pasta. Dan de comer a toda esa gente que les ha puesto en el poder. Etcétera, etcétera. Y esto es la historia de siempre. Entonces. ¿Pero qué pasa? Que si yo juego. Y luego le echo la culpa. No. Es que claro. Estos. Estos. Estos rusos. Fijaros. Y estos chinos. Uy. Qué malos son todos. Son todos malísimos. Y vosotros os diréis. Bueno. A ver. La gente ya sabe que esto es así. Que no os confundáis. Que no. Que no. Que no. La gente no tiene ni pajonera idea. No tenéis que mirar más que a vuestro alrededor. La gente no tiene ni idea. Eso es como cuando tú estás en un grupo. O más o menos con tu gente. Y dices. Joder. Nuestro partido va a ganar las elecciones. Porque vamos. Menuda elección va a dar. ¿Por qué? Porque tú piensas que todo el mundo va a votar. Como estás en un círculo. En que todo el mundo va a votar eso. Piensas que todo el mundo va a votar ahí. Y a lo mejor hay un pringado que va a votar a otra cosa. A otra cosa. Y luego resulta que el pringado es el que se ríe de ti. Porque eso es su grupo parlamentario. El que ha ganado las elecciones. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de todo esto. Y la gente no tiene ni pajonera idea. Y esa es la realidad. No tiene ni pajonera idea. La gente no sabe de economía en general. Y en Estados Unidos que su mayor problema es los problemas que tienen con el trigo del vecino de al lado. O los estados. Quitando los estados costeros. Algunos. Que tienen una visión un poquito más internacional. El resto. No voy a hacer comparaciones. Para que nadie me diga cosas. Pero el resto no. No tiene más problemas más allá que eso. Del vecino de al lado. Del estado de al lado. Que son unos cabrones. Y mira. Me han puesto la valla un poquito más para acá. Punto pelota. No hay más. Entonces. Ante todo esto. ¿Estás preparado para sufrir en el mercado? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Si no lo estás. O holdea. O si holdear y perder un 50% te da mucho problema. Vete a otro tipo de valores. Que no sean las criptomonedas. De verdad. O. Por una parte en criptomonedas. Y otra parte en valores que sean más estables. Y que no te den tanto susto. Tienes para invertir en índices. Tienes para invertir en oro. En plata. Por ejemplo. Valores que sean estables. Y dices. Bueno. Cuando gano. Gano poco. Pero cuando pierdo. También pierdo poco. Y si lo dejo a largo plazo. Ganaré. Tarde o temprano. Esa balanza hay que equilibrarla. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para eso. Porque si no. Estamos complicados. Y hay una cosa que sin duda es una realidad. Y es que no es lo mismo. No es lo mismo. Estar solo. Y encima con un ambiente alrededor tuyo hostil. Que dicen. Que te has metido en un problema. Que si la criptomonedas. Que si. Ya te lo decía yo. Que iban a bajar. Esto es una mierda. Esto te han engañado. Esto basta. Si es que a mí me ha dicho. Al director del banco. Que es una pirámide. Que me ha dicho el director del banco. Que iba a explotar. Así que voy a explotar. Lo sabíamos nosotros también. Vale. Pero es una bajada normal y corriente. Luego cuando suben las cosas. Y te dicen que te has tenido suerte. Entonces dice. Vale. Si tu director del banco. Es así. Ya más vale que le. Que le echen a la calle. Porque. Vaya tela. Vaya tela. Entonces. Creo que. Para eso se crean las comunidades. Y por eso es tan fuerte Bitcoin. Es decir. Si con Bitcoin no han podido. No han podido. Ha sido precisamente. Porque las comunidades. Que se crearon alrededor de Bitcoin. Y de las criptomonedas. Se hizo una fuerza brutal. No se soltaban los Bitcoin. Ahora. Claro. Estamos pagando el precio. De que han entrado las instituciones. Y eso hace que el precio. Pues vaya más con los mercados normales. Ahora bien. Un 1%. Teleses. S&P 500. Para nosotros es un 12%. Por lo menos. Entonces. Esa volatilidad. Va a seguir existiendo. Va a estar ahí. Esperemos. Que siga. Porque a mí me gusta el mercado volátil. Y si no. Pues habrá que ver. Qué quipto monedas. Dentro de un rango. De. Las 20 primeras. Tienen esa volatilidad. Pero. Bueno. Pues nos dan un margen de beneficio. Esto hay que ir viéndolo poco a poco. El mercado va a ir evolucionando. Pero bueno. Sin duda. Cuando sufrimos todos juntos. Y cuando estamos dentro de una comunidad. Como la que tenemos. En los criptosharks. Los criptotiburones. Pues bueno. Tenemos ahí a los toritos. Tenemos a. A los tiburones. Tenemos a los criptosharks. Que son los alumnos. Vale. Y claro. No tenéis un color diferente. Y ahora también hemos vuelto. Hemos hecho el grupo. De. La gente que ha comprado el script de trading y de scalping. Que me tenéis que enviar. Vuestro usuario de discord. Y vuestro usuario de trading view. Los dos. Los que habéis comprado el script. Para meteros en el grupo. Porque empezaremos. Si no esta semana. La semana que viene. Haremos sin falta ya. Un primer. Webinar. En el cual vamos a ver. Qué opciones hay. La configuración. Dependiendo de. De varias temporalidades. Y cómo. Mejorar un poquito. La configuración. Que viene de base. Vale. Evidentemente. Es para los que tengáis el script. Y esto no va a ser toda la semana. Es decir. Vamos a hacer uno. Cuando haya una actualización. O cuando veamos. Que hay. Una serie de configuraciones. Que hemos visto. Que valen la pena. Haremos otro. Vale. Pero. Que sepáis que esto no es algo que va a estar. Se va a hacer siempre. Esto es algo que se hace puntual. Se grabará. Y se quedará. Pues para la gente. Que en un futuro. Vaya comprándolo. Pues que. Lo vea. Y vea cómo configurarlo. Y cómo sacarle el juguito. Vale. El juguito. Porque luego está. El script de. De hold. Pero ese no tiene mayor historia. Es un script que va para bitcoin. En 24 horas. O sea. En diario. Que te dice. Entra. Sales. Que es este. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Cargado. Este es. Vale. Este. Este dice. Dice. Vende. Compra. Vende. Compra. Vende. Compra. Ya está. Vende aquí. Crisis. Vale. Vendo aquí. Aquí abajo me dijo. Compra. Pues compro. Aquí me dijo. Vende. Antes del. Pero. Después me dijo. Compra. Compra. Pues está arriba. Aquí arriba. Me dijo. Vende. Pues vende. Ves. Baja. La última señal que dio. Fue esta. Vende. Rara. Y bueno. Ya vamos por aquí. Entonces. Ahora le estamos esperando. Aquí de una señal de compra. Es algo. Es un script muy sencillo. Para la gente. Que se quiere complicar la vida. Y yo. No lo he puesto en pantalla. Pero bueno. Ahora. Os lo pongo. Así que bueno. Dicho esto. Ya he hecho toda la charla inicial. Vamos a ver varios análisis. Que me habéis pedido. Que no son interesantes. Vamos a ver BNB contra todos. Vamos a ver Ethereum como está. Vamos a ver Susi. Que también me lo he pedido. Y evidentemente. El rey Bitcoin. Así que. Comenzamos. Suscríbete. Y dale a la campanita. Vas a hacerse mal por culo. Lo había dejado. No me había dado cuenta. De mi vida. Cuando nos vamos a tomar por culo. Se está haciendo famosa. Me tengo una nieta meme. Bueno. Pues. Lo que estaba diciendo. El holdback que no es este. Que es más sencillito. Para la gente que no se quiere complicar la vida. Que te dice. Vende. Vende. Realmente lo enfoque. Para salvar. Las situaciones chungas. Y bueno. Pues nos las salva todas. Vende. Vende. Aquí abajo. A ver. Ahí. No dice compra. Pues compra. Aquí lo dice vende. Pues ya sabes. Aquí lo dice compra. Aquí lo dice vende. Aquí lo dice compra. Vende. Compra. Y la única. La última señal que dio fue esta de vende. ¿Vale? Y se nos ha venido ya. Pues por aquí estamos en 33 y pico. ¿No? Más o menos. Pues ya está ahí. En definitiva. Es para la gente que no se complica. Tradings a largo plazo. Vender hold cuando compensa. O la parte que corresponda. O si hacéis un swing trading un poco más suave. Y bueno. Vale para Bitcoin. Vale para valores que tengan los datos mayores de 5 años. Y la gente lo está usando en algunos valores que se ha adaptado muy bien a 4 horas. Así que bueno. Eso lo tendréis que ir viendo cada uno más o menos. Porque tampoco tiene mayor historia. No tiene configuración. Está ciega. Es así. Punto. No tiene más. ¿Se va a hacer un complemento? Sí. Pero su complemento lo tenéis aquí abajo. ¿Veis este script que hay aquí abajo? También. Que nos ayuda a tomar decisiones. Pues. Pero bueno. Voy a intentar mejorar este. Tanto para el uno como para el otro. De tal forma que lo podáis adaptar. Y decís. Oye. Aquí me está diciendo compra. Pero. Me confirma verde un poquito más adelante. Bueno. Pues entre un poquito más adelante. Y ya está. O sea que. Vamos. Que este. Este es muy raro que falle. No sé que haya muchísima volatilidad. Y se rompan soportes y resistencias de una manera brutal. Es raro que. Que. Que pueda dar un fallo. Muy. Muy. Muy raro. Son algorítmicos. Ambos. Y. Funcionan muy. Muy bien. Bueno. El otro es este. Otro castañillo. Es hasta aquí. ¿Vale? Que bueno. Pues. Nos dan poco más de señales. Y bueno. Pues poco a poco. Se puede ir aprendiendo. Mucho. Mucho de la. Yo lo tengo configurado. Como se entrega. En una base. Para. Para tradear en cuatro horas. Pero claro. Yo sé que queréis tradear en menos tiempo. Y bueno. Pues hay varias configuraciones. Que funcionen muy. 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 Muy bien. Dicho esto. Comunidad. Tenéis. Podéis haceros. Miembros del canal. Aquí. O entrar. El que quiera. Pues por la página web. Que tenemos. Por aquí. Si no me equivoco. Pues el acceso VIP. Anual. De 365 días. O entrar en el. Por miembros del canal de YouTube. Y bueno. YouTube te lo cobra todos los meses. Y esas cosas. Que bueno. Pues ya cada uno como quiera. Pruébalo. Pruébalo. Total. Bien. Que pasa con el señor Bitcoin. De momento. Se está cuajando un pequeño rebote. En principio. También lo que decíamos. Tiene que estar en el TP2. Aquí tiene que tontear. Igual que lo hizo en el TP1. Vamos a ver como lo hace. Fijaros una cosa. Que después de la caída. Al TP1. Pues ya tuvo dos velas. Y una vela muy similar a la que acabamos de hacer ahora. Ya hubo después de llegar. Una y dos velas. Y una caída muy similar a la que acabamos de hacer ahora. Una vela doji. Que seguramente terminará. A ver si termina verdecita. Sería mejor. Luego. Un par de subidas. Y luego nos fuimos. Vamos tú de a tomar por saco. Entonces. Vamos a ver si. De momento. Vale. Nos vamos por lo menos. A esta línea de tendencia. A ver si vamos a tocarla. En algún punto. Zona de 41. Pues no estaría mal. ¿Por qué? Porque si vamos a esta zona. Y la pudiéramos pasar. Y hacemos. Esto. ¿Ves esta figura de aquí? Esta figurita que hay aquí. Vale. Pues si hacemos eso. Y hacemos esa figurita que hay ahí. Sería muy similar. Es un pajarito. Pero bueno. Yo lo llamo pajarito. Es una estructura similar. A este hombrito. Cabecita. Hombrito. Vale. Es similar. Pero. Si la cierra. Que muchas veces esta figura. La cierra. Tanto hacia arriba. Como hacia abajo. Bitcoin. Nos llevaría. Al entorno de la media de 200. Que bueno. Sería una subida bastante maja. Aunque podría ser. Una trampa para toros. Vale. Totalmente. Podría serlo. Entonces bueno. Ya la forma de entrar. De salir. Que dejo dentro. Que dejo fuera. Eso ya lo debería decidir cada uno. Pero todo esto va a ser supeditado. A que diga el miércoles la FED. De momento. Mañana. Va a ser un día. Que puede ser un poco positivo. De pequeños rebotes. Tanto en los mercados tradicionales. Como en el mercado cripto. Pero el miércoles. A la espera. De que Narices diga la FED. Pues a lo mejor. Estamos inclusive más cautos. Y vamos a ver también. Si el mercado espera. Que no sean demasiado agresivos. Vale. Por otra parte. Vamos a ver. La dominancia de Bitcoin. Fijaros el pepinazo. Que ha metido hoy. La dominancia de Bitcoin. A pesar de estar. Remontando. Vale. Y como se está yendo. A una zona de. Sobreventa. Vale. Está yendo muy. 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 Muy rápido. Recordar que. Pues esta mañana. Esta línea. En la cual. Bueno. Pues aquí. De este corte. Esta zona de apoyo. Este punto de resistencia. Aquí se ha apoyado otra vez. Aquí estuvo tonteando. Fue resistencia aquí. Y. Pues bueno. A ver si funciona. Si funciona. Y de aquí cae. Pues las altcoins. Podrían dar un. Un pelotazo. Pero. Yo. Creo. Que si llega aquí. Lo que será. Es una paradiña. Las altcoins. Se respirarán un poco. Pero luego. Se irá hasta esta línea de tendencia. Por lo menos. Digo yo. Digo yo. Pero bueno. Como ya sabemos. Esto. No lo sabemos. En cuanto a Ethereum. Vale. Me habéis pedido Ethereum. Ethereum está rebotando muy muy bien. Igual que Bitcoin. Volviendo a recuperar. Este vértice que tenemos aquí. Vale. Y este vértice que tenemos aquí. Del doble suelo que hizo. Y nos mandó. Arriba. Y al máximo histórico. Pues de momento está. Parece. Vale. Parece. Que. Aunque hemos tenido un poquito de sangre por debajo. De momento está actuando como soporte. Bueno. Pero. Vuelvo a repetir. Que esto. De momento es hoy. Puede ser mañana. Estamos en sobreventa. De libro. Y bueno. Pues ahora. Que nos toca. Romper la parte superior. Toda esta directriz. Bajista. Que tenemos aquí. Vale. Romperla. Y bueno. Vamos a ver. Como lo rompe en Bitcoin. Pasa exactamente igual. Es decir. No vamos a hacer absolutamente nada. Mientras esta línea de tendencia descendente. La directriz. No la rompamos. Me da igual que la rompamos de forma horizontal poco a poco. Como hicimos aquí. Vale. O que la rompamos. Y empecemos a manejarnos con un poquito de volatilidad. Lo mismo me da que me da lo mismo. Lo importante es salir de eso. Y hacer un camino. Vale. Pues como hicimos aquí. Que nos lleve a una ruptura de alza. De toda la zona. Mientras no tengamos una ruptura de alza. De la zona donde hagamos suelo. No vamos a ningún sitio. Y de momento eso pasa por pasar. Por romper. 37.500. Y 40.500. Vale. O sea tenemos que ir a estas dos zonas. Las tenemos que romper. De una forma más o menos acelerada. Si no es así. Pues seguiremos sufriendo. Seguiremos sufriendo bastante. Entonces lo dicho. Ethereum. Ethereum tiene una muy buena zona. Los dobles. La zona del doble suelo. La zona de 1.720. Un poquito más arriba. Vale. Vamos a irnos a los 1.800. Podría ser bastante buena. Darle margen. Darle margen. Porque además es Ethereum. Y si compras más arriba. No pasa absolutamente nada. Pero. Dicho esto. Este punto de pivote que tenemos aquí. Este máximo con este. Vale. Que fue una zona de apoyo posterior. Pues posiblemente. Vale. Esta línea intermedia que tengo en 1991. Buen año por cierto. Para los que éramos jovencitos. Ni te cuento. Pues oye. Puede ser una buena zona de reposo. Lo mismo que hace Bitcoin. Y cayendo. Caer ahí una forma. Que consiga volumen. Y luego ya rompa hacia arriba. Es decir. Hemos tenido una distribución. De la distribución. ¿Cuál es el objetivo? O cuál es el efecto secundario. De esa distribución. El desplome. Ahora. Tenemos que hacer una zona de acumulación. Cuyo efecto secundario sea. Una subida. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos BNB contra todos. Bueno. Tenemos las acciones tokenizadas. Que bueno. Queréis que hoy está ganando un poquito. Nuestro querido oro. 0,40%. Yo no digo nada. Y los futuros. Un 0,27. Futuros del oro. Con lo cual. Si alguien quiere acelerar un poquito los beneficios. Pues se puede ir a futuros. Y si no. Pues en normal y corriente. Va la cosa despacito. Despacito. Pero. Pero ya llevamos. Un pellizquito. Va despacito. Pero ya llevamos un pellizquito. Por cierto. Importante. Señores. Volvamos otra vez a la realidad. ¿Vale? Vamos a volver a la realidad. Porque. Yo no sé si alguien se ha fijado. No lo sé. Pero. Aquí tenemos al señor dólar. El índice del dólar estadounidense. Que desde el día 13 de enero. ¿Vale? Lleva una carrerita del 1,30. 2, 1,5%. ¿Vale? Desde mayo. Lleva una carrera positiva. En este momento. Del 6,97. Y ha estado en un 8%. Eso porque. Lo digo. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que me ha preguntado. Oye. El Fores va. El Fores funciona. Pues claro que funciona. Evidentemente. Y va con unos apalancamientos brutales. Que no os podéis ni imaginar. Yo no lo recomiendo. ¿Vale? Ahora. Como inversión normal. ¿Qué hubiera pasado si en mayo. Hubieras comprado. 10.000 dólares. Pues que hubieras ganado. Un 8,05. ¿Vale? Si le quitas. La inflación. Ese 3,5%. Bueno. Vamos a dejarlo en un 5. Redondeamos a que hubieras ganado un 5%. ¿Vale? ¿Y qué pasa si el 25 de mayo. Hubieras comprado Bitcoin. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Para, pa, 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 pa. Mayo. 25 de mayo. Aquí está. Esta es la vela del 25 de mayo. Pues si hubieras comprado Bitcoin. ¿Cómo está en este momento? Hubieras perdido un 5,18. Más otro 3 y pico de la inflación. Un 8%. Hostis. Entonces. El dólar. Qué malo, malísimo. Es peor que todo. Porque pierde valor. ¿Vale? Depende. ¿En qué momentos? Depende de cómo lo mireis. Es como todo. ¿Vale? Depende de cómo hagas tu inversión. Oño. Se puede ganar dinero con el dólar. Y en este plazo. Se gana más dinero con dólar. Que con Bitcoin. Hostis. Pedrín. ¿Quién ha visto esto? ¿Alguien nos lo ha enseñado alguna vez esto? ¿A que no? ¿Por qué? Porque conviene más vender Bitcoin. Y Bitcoin es la pera. Pero Bitcoin también tiene su lado negativo. Hasta para un holder. Porque a mí, si me dices que tú eres holder. Y que llevas perdido. O que tu valor ha llegado a perder. Un 52%. Y a ti no te ha picado. No te lo crees ni tú. Ni tú. Pero bueno. Ya sabéis. Cada uno es cada uno. A mí me ha picado. ¿Vale? Porque a mí me pica. La parte que tengo en hold. Que me haya bajado un 52%. Claro que me pica. ¿Que estoy tranquilo? Por supuesto que sí. Pero sé. Como yo también he sido novato. ¿Vale? Y sé la realidad. ¿Vale? A la gente le pica mucho. Y la gente está tirándose de los pelos. ¿Por qué? Porque también sé. Que. Demasiados cánales no alertan de la realidad. De la volatilidad. Del peligro que tiene esto. Y tiene mucho peligro. No, no. Esto es. Si yo le estoy diciendo a la gente. Que esto es mejor que el dólar. ¿Vale? Ostras. Pues si el dólar es tan estable. Y tampoco se pierde nada. Pues en Bitcoin voy a hacer millonario. Y eso es la realidad de la gente. Porque la gente no sabe. En general. No tiene ni idea. Que soy un poco más responsable. Hombre. En fin. Cuidado. ¿Vale? Porque esto no ha terminado. Ni mucho menos. Puede simplemente estar empezando. Pero bueno. De momento. Se está fraguando. Un posible rebote. Que es interesante. ¿Vale? En cuatro horas lo vemos. Un poquito mejor. Y vamos a ver si nos lleva hasta la parte de la línea de tendencia. En nuestra zona de 41. Yo creo que debería de cerrar aquí una U. ¿Vale? Estaría bastante, bastante bien. Y por lo menos mucha gente respiraría. Respiraría. Vale. Yo si bajaba un poco más no le voy a poner ninguna pega. Pero si sube, menos todavía. ¿Vale? Tenemos BNB. BNB que lo habéis pedido aquí a Machete. Bueno, Cardano. Están locos que no. ¿Cómo va a bajar a 0,95? Como viene a 0,91. Yo decía acá. En esta zona decía. Mientras no baje a uno a mí no me tal. Y bueno. Pues ahí lo hemos tenido. Guay. Está guay para holdearlo. Está súper guay. Pero bueno. Todavía no tengo todas. Yo no las tengo todas conmigo. Yo creo que a lo mejor tienen que bajar los cuerpos ahí de las velas a alguno. Ya veremos. Bueno. No. Si mañana empieza a rebotar la cosa y se da bien. Posiblemente Cardano. Hombre. Evidentemente es uno de los valores que hay que tener. ¿Vale? Yo no digo más. Luego ya cada uno que tome. Yo hablo lo que yo hago. Siempre enfocar lo que yo digo a lo que yo hago. Punto. Está en una zona de construcción. ¿Veis? Como está su RSI. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Si mañana rebota y después se apoya un poco más arriba. En breve estará ya en zona de construcción. Los mínimos. Con lo cual. Puede empezar a generar una subida importantísima. Porque Cardano cuando se pone a subir. Se las gasta. Que da gusto. Ahora bien. Es tardano. Ya lo sabemos. Bien. Vamos a por BNB. Que era la que está por ahí pedida. Y además hay que acumular BNB. Es que era una chicha importante. Ahí. 337. 3. 3. 23. 3. 320. Sí. Bueno. Pues ahí hay zonas interesantes de soporte. ¿Vale? De donde tengo este soporte marcado. Hasta donde está esta mechita. Por aquí. 3. 3. 20. Es una primera zona de paradinha. Después tenemos la zona de los 2. 60. Pero a mí que llegue BNB a 260. Ya me extrañaría bastante. Me extrañaría bastante. Sí que es cierto. Que bueno. Vamos a ver. Desde el máximo que ha hecho. Al mínimo. Nos rueda muy abajo. Nos está dando objetivos. En 175. A mí es que me extraña. Son objetivos que ahora mismo son raros. Vamos a ver. El último. La última subida que tuvo. Que es esta. Aproximadamente. Desde ese mínimo a ese máximo. Nos está dando un TP1 en la zona que estamos. Justo. Coincidiendo con soporte. Es perfecto. Y tenemos un TP2 en la zona de 260. ¿Vale? Que para mí. Es la zona de máximos. Para BNB. Entonces vamos a marcarle. Los dos. Creo que. Que son zonas. Sí son zonas lógicas. ¿Vale? Ahora. El mercado no tiene por qué ser lógico. Es decir. Eso no quiere decir que no se puede ir a 175. Y que se vaya todo a la mierda. ¿Vale? Eso. Tenerlo claro. Nunca. 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 Penséis que la cosa ha terminado. Que no puede bajar más. Y que. Porque entonces es cuando nos cazan. ¿Vale? Cuando pensamos eso. Es cuando nos cazan. TP1 y TP2. Vale. Ya los tenemos marcados. El TP3. Por curiosidad. Pues fijaros. Nos marca otra vez la zona de 173. 175. Decía antes. Bueno. Bueno. De momento vamos a ir cautos poco a poco. Para mí las dos zonas lógicas realmente están aquí y están aquí. Porque esto ha sido un soporte que ha funcionado de maravilla. ¿Vale? La zona de 260 con el TP2. Y bueno. Pues oye. Si podemos pescar ahí. Será. Vamos. Espectacular. Pero totalmente espectacular. Bien. Por la parte positiva. Es decir. Si rebota. De momento tenemos en la zona de los 430 una resistencia que debería de ser importante. Tener en cuenta que cuando la pasó y se apoyó. Se apoyó una vez. Se apoyó aquí otra vez. Se apoyó aquí. Entonces. Bueno. Pues entre 420 y 430 tenemos una zona de resistencia. Pero. Claro. El premio es de un 15%. Está bastante bien. Está bastante. Bastante bien. Y más con la que está cayendo. Es decir. Para hacer un trade rápido. Yo me salgo. Y luego. Oye. Que se va para arriba. Voy a seguir para arriba. Y ya buscaremos en un momento más estable. Más entradas. Pero de momento. No creo. De todas formas. PNB. Creo que todavía le falta una caída. Que podría ser la que venga a esta zona. Porque. Tendrá que hacer. Veis. En los botes que está haciendo. Boing. Boing. Pues voy a hacer aquí un boing. Plaf. Y el momento que haga un boing así. Boing. Pues ya la hemos liado. Y ya estamos aquí abajo. Simplemente con ese movimiento. Vale. Entonces. Precaución. Precaución. Simplemente. Tener en cuenta mañana. El rebote que se está cuajando ahora mismo. Que ya lo estamos viendo. Y a ver qué pasa. Luego me he pedido sushi. Interesante. Vale. El pescadito. Creo que se están poniendo. Hay muchas que se están poniendo unos precios. Buah. Tremendos. Para empezar a acumularlos. Hay proyectos. A ver. Ahora mismo. No me vayáis a acumular chocho coin. A no ser que esa moneda. Pues resulta que tiene un proyecto que bueno. Que es a largo plazo. Y que tiene. Que da un servicio palpable. Que resuelve un problema. ¿Vale? Pero no porque. No es que haya salido otra meme coin de mierda. Pues eso. Ahora mismo no es el momento. De verdad. Eso es el momento de esas. Es el momento. Cuando hay un mercado alcista. Que tienen que traer. Son distractores. Para que. Para atraer inversores nuevos. ¿Vale? Muchos de vosotros. Habéis venido aquí. Y habéis llegado al final a un sitio. Porque alguien nos dijo que estaba Shiba. Y que estaba Doge. Ya está. Y eso es así. Entonces. Son buenas monedas. Porque atraen nuevos inversores. Pero. Una vez que tú las sacas un beneficio. Salte. Y vete a monedas de verdad. A proyecto de verdad. Eso no quiere decir que Doge vaya a tirar al final. Pues tirará. Porque Shiba. También tirará. Porque como ha cogido tantos AEP2. Pues posiblemente. Los desarrolladores. Han cogido dinerito. Y hagan cosas con ellas. Pero. En el resto. Cuidado. Mucho cuidado. Igual que los juegos que pasan de moda. Pescadito. Sushi. ¿Dónde está? Sushi. Ahí. Porcito. Si se está portando bastante bien. Ahora ha caído un poquito. Pero. Pues tiene que estar sufriendo un poquito. Un poquito mucho. Vamos a poner primero en semanal. Para ver que nos dicen las semanas. Si nos dicen algo. ¿Vale? Mira. Por ejemplo. ¿Veis? ¿Por qué me pongo en semanal? Esta semana. Que hubo este arranque. Tan potente. Ya nos está diciendo. Cuidado. Que aquí. ¿Qué porcentaje fue esto? De subida. De un 142%. En una semana. ¿Vale? Después de esta subida. Subidón. Subida. Y luego subidón. Puede ser una zona de soporte. Bueno. Buenísima. No ha llegado a sobreventa. La sobreventa. Creo que si cae a la parte inferior. Va a coincidir precisamente de más ahí. Con lo cual. Para mí. Esta zona semanal. Es importante. Es evidentemente. Es importante esta otra. En la zona de 1,60. Y luego ya los mínimos. Son importantísimos. Porque. Cuando un proyecto. Yo creo que un sushi. No llegaría a eso. Pero si un proyecto llega a esos mínimos. Suele hacer una falsa salida. Y luego un rebote fortísimo. Ahí se saca bastante dinero. Algunos proyectos. Pero si vamos. Si somos realistas. Si vemos el RSI. Una caída. Esta caída de RSI. Aquí. Aunque sea más o menos plana. No importa. Nos lleva. A descansar en la zona. De los 2,70. Quizás. Tengamos que tener un margen. A los 2,35. ¿Vale? Más o menos. Esa es la zona. En la que. En la que nos puede. En la que podemos ir acumulando. En realidad. ¿Vale? Que desde donde está. Puede rebotar. Efectivamente. Claro. Vamos a volver a diario. Eso es. Estamos en semanal. ¿Vale? Vamos a volver a diario. Tenemos esta zona. Que sería una resistencia. La hemos perdido. La de 5,1. ¿Vale? Vamos a ir para atrás. Aquí no hay nada. Demasiado interesante. Más allá. De este punto. Que tenemos aquí. A ver. Vamos a ampliarlo. Perdonadme un segundo. Este punto. En 3,9. ¿Vale? Vamos a tirarle aquí. Un disparo. Estos cierres que hay aquí. ¿Vale? Aquí se apoyó. Entonces. Podemos coger el punto pivoto. El cierre. A mí me gusta más coger los cierres. ¿Vale? Yo como digo. Yo no me hago responsable de las mechas. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Ahora aquí. Esa línea roja que acabamos de tirar. ¿Vale? Pues mira. Nos dice justo. Que está. En donde ha parado. ¿Dónde ha parado? O sea. Ni más ni menos. Fijaros. Es casualidad. Yo no lo creo. Yo no creo que sea casualidad. Es simplemente un índice de precios. Y es que es comportamiento humano. Entonces. Esta línea amarilla. Que tiene. Ya la vemos en diario. Ves que aquí sale un poquito por arriba. Aquí hay otro soporte. Entonces. Tenemos ese margen. Y ese margen. Hasta ahí. Aproximadamente. Como. Zona de soporte. ¿Vale? A partir de aquí. Pues Sánchez Castillas. Fijaros. Que bueno. Pues cuando llega a esos puntos. Rebota. Suele rebotar con fuerza. Puede rebotar. De donde le hemos marcado la línea roja. Ahora mismo. O. Si el mercado sigue yéndose al carajo. Un poquito y todo más. Pues ya veis. 2.70. No está mal. Para pillar un suciedad 2.70. Ojo. Pero bueno. Se puede acumular desde aquí. Oye. Es que. Pero luego depende de la estrategia de cada uno. Esto hay que tenerlo muy claro. Para cuando lo quieres. Cuánto tiempo. Y lo que he dicho al principio. El sufrimiento. ¿Vale? Lo del caballo ciego. No te asustes. Infórmate. Infórmate. No te sientas no preparado. Y entres en pánico. ¿Vale? Y si formas parte de una comunidad. Aquí estáis. Todo el mundo está invitado. A entrar en el canal de Discord. Y oye. Pues entrar. Preguntar libremente. Que para os estamos. Bien. Por dicho esto. Vamos a terminar con Bitcoin. Que está haciendo una vela. Velita. Super guay. Si rompemos estos máximos. Pues bueno. Intentaremos ir a atacar. Evidentemente. Este apoyo que hay aquí. Esta zona de los 38. 458. Si no podemos. Pues a lo mejor tenemos que bajar. Hacer un nuevo mínimo. Al superior al anterior. Y es lo que buscamos. ¿Vale? Mínimo. Empezar a cambiar esto. Sobre todo en cuatro horas. Porque en una hora. Se hacen rápido. ¿Vale? Y enseguida tiran. Ah. Mira lo que ha pasado en una hora. Bueno. Y aún así. También. Tampoco está la cosa muy. Muy bien. Pero por ejemplo. En una hora. Pues nos encontramos con la medida de 100. Podemos venir a apoyarnos a la de 50. Y luego romperla de 100. Y ya tenemos un mínimo ascendente. Un mínimo que asciende. ¿Vale? Y si luego lo rompemos hacia arriba. Ya tendríamos otro máximo que asciende. Y poquito a poquito. A ver si conseguimos. Hacer algo que valga la pena. Y que digamos. Bueno. Pues sí. Vamos. Podemos cerrar aquí una U. Que sería lo ideal. Ya veremos. Ya veremos lo que hace. Y si esa U. O esa subida que venga. Que no se nos convierta. En una trampa para. Toros. Porque bueno. Puede hacer. ¿Veis? Este de aquí. Como hace esta forma. Caída. Puede venir aquí a hacer esto. Hacer eso. Cerrar ahí. Es muy una figura. Muy 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 típica. ¿Vale? Zona de 47. Además con esta resistencia semanal. Que tengo aquí en rojo clarito. Y luego. Ras. De hecho. Una de las cosas que tiene. Este tipo de figuras. ¿Vale? Es que te pueden hacer. Un pullback. Y luego. Caer. A donde tienen que terminar de caer. Igual que hizo este. ¿Veis? Ras. Puede que desde aquí te lo haga. Es que esto es. Pero bueno. Es todo muy relativo. Vamos a ver que. Que mañana sea un buen día. Que podáis recoger. Algún beneficio. Y que bueno. Pues que pasa. Aunque la fe se porte un poquito bien. Y esté todo dentro del esperado. No aceleren cosas. Porque si encima de la que está cayendo. Castiga a sus mercados. Se puede pasar bastante mal. A lo largo del 22. Cuidado. Bien. Así que chicos. Chicas. Aquí lo tenéis todo. Espero que os haya gustado. Compartirlo con la gente que valga la pena. Y con la que no también. Así que. En Gikofcigo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.